Hola amigos de CaracolTV.com, yo soy Laura Tobón, por aquí disfrutando de un maravilloso paraíso descansando, pero también aprovechando para contarles un poquito de mis rituales de belleza, de mis secretos que todos quieren saber. Bueno, a la hora de cuidar mi piel, yo soy muy meticulosa, toda la vida mi mamá me enseñó que siempre hay que salir de la casa, con protector solar, que por la noche hay que hidratarla muy bien, que todas las noches debes quitarte el maquillaje, y sinceramente esto lo he hecho muy juiciosa y me ha servido. Ojo, también tomar mucha agua. Niñas, cuando a nosotras nos sale un grano, yo sé que es una pesadilla. ¿Qué hago yo? Uno, no te lo toques, no te lo espiches, eso es lo peor, si te lo espichas te va a salir más. Lo que yo hago y lo que también me enseñó mi mamá muy chiquita, yo me echo un poquito de crema de dientes por la noche y como que se seca. Me sirve fantástico y obviamente pues si tengo que grabar o tengo que ir a trabajar o lo que sea, me aplico un poquito de base, solucionado el tema. Bueno, a la hora de cuidar mi pelo, les cuento que yo como mona siempre he sufrido mucho porque mi pelo es muy delicado, es muy delgadito, como pueden ver, yo soy peliteñida y me lo tengo que cuidar más de la cuenta. Me gusta mucho hacer mascarillas en la noche de una crema especial que tengo, me hago un gorrito y me duermo con eso.